cuánto dinero gana aries terrón un youtuber mexicano que cuenta con 778 mil suscriptores y sus vídeos tratan sobre el fitness basados en ciencia tenemos vídeos con muy buenas visitas como gente con más de 200 mil y entre sus vídeos más populares encontramos el que subió hace dos años con 2.8 millones de visitas un vídeo que subió hace 5 con más de un millón 800 mil y tenemos el siguiente con más de un millón de visitas creó su canal a principios de 2015 y ha subido hasta la fecha 415 vídeos que le han generado un total de 63 millones de visitas en los últimos 30 días ha bajado un 65% sus visitas respecto al mes anterior sin embargo muy buenos números los que está generando más de 2.700.000 visitas este último mes podemos observar aquí como el mes de diciembre generó una increíble cantidad con más de 2 millones de visitas semanales vamos a calcular cuánto gana aries terrón dividiremos esta cifra entre 1000 para saber el cpm entre 2 ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 1.6 dólares de tpm podría ser superior dependiendo de el porcentaje de tráfico que recibe de eeuu sin embargo lo haremos con este cálculo de youtube méxico que es aproximadamente 1.6 por lo que estaría ganando 2168 dólares que os parece lo que está generando háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo